Tengo algunas cositas para darles rápidamente que se pueda hacer, que podamos concluir lo que es el respecto a la autoridad, el movimiento y además para el final vamos a estar haciendo lo que hice ahí, poder iniciar, como un excelente camino que vimos ayer y lo vamos a tratar y analizar. En el nombre del Señor, yo creo que se han sido muy especiales, me han aguantado con este tiempo y voy a tratar de hoy que salgamos un poquito con ayuda del Señor. Gloria a Dios. Amén. Voy a preguntarles antes de continuar, ¿qué les ha parecido? ¿Se han sentido bien? ¿Se han sentido mal? ¿Ha sido una visión para ustedes? ¿Los otros se habían escuchado? Gloria a Dios. Y voy a dejarles unas cositas que este Señor tiene respecto, porque el otro uno aún da mucho, pero por lo menos hay tres puntos, otros requisitos para poder hacer la autoridad general. Es decir, ahora hablamos, que por un lado, a nosotros nos parece muy bueno esto, porque nosotros como niños, al dar toda esta enseñanza, vamos a tratar de influir en el pueblo, que debe de cumplir y obedecer, de respetar, pero también el Señor tiene requisitos para el que está enfrente. Para saber cómo son niños que se llaman, porque dejen todos los que están, sino que yo también tengo que investigar. ¿Vosotros no podemosipor? Para ver. El otro uno que yo tengo que bajar. El otro uno. El otro uno. El otro uno que yo voy a utilizar es un punto que yo les voy a necesitar nada más para que el uno nos explique. Y el otro 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 muy apasionado que ha dicho podría preocupar, de otro otro demás que el anterior no le da. El primero es que la persona que da en la autoridad debe de saber que toda autoridad viene de Dios. Amado por nombre de mi Señor, que en otras palabras, que sin fin de ampliar la autoridad, nadie puede hacerse autoridad. Sus opiniones y sus opiniones son los mejores que los demás. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia de Dios. Una autoridad ideal tiene que representar la autoridad de Dios y nunca debe presumir que también tiene la autoridad. Es decir, si Dios nos escoge a nosotros como autoridad en algún lugar o en algún sitio o en algún trabajo, tenemos que tener claro que es Dios el que es la autoridad. Que no somos nosotros, ¿sabes? Que nosotros somos representantes de la autoridad. Que nosotros somos representantes únicamente, glóbulos y yo, de la autoridad que ha sido delegada en nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Que nosotros somos representantes únicamente, glóbulos y yo. Pero yo pensé que me venía a hablar un poquito. Y de este malo yo... ¿Qué está haciendo? Bueno. Lo primero que debemos de dar, entonces, es que nosotros representamos a una autoridad. Que es lo que le digo a todo el político… un policía, o un juez. ellos son representantes de la ley, pero no son una ley, sino que no representan una ley, a ver, están comprendidos. Es decir, la última palabra no la tienen ellos, no la tienen la ley, la constitución. Un juez tiene autoridad, sí, para poder tomar decisiones y para dar un fallo, pero él tiene que envolver todo su trabajo en relación a lo que dice la constitución. A lo que dice la ley, si él obra fuera de la ley, él puede ser juzgado. Si él obra fuera de los mandatos por los que se debe elegir, él puede ser juzgado, puede ser juzgado, puede ser juzgado, puede ser juzgado por no ser, por no representar, por respaldir la ley. Entonces, si nosotros hemos sido escogidos, o bajo nos hemos escogido, si usted no sabe, mañana yo no creo que tenemos que vivir de algo. Usted debe saber que la autoridad que ha sido puesta en usted no es suya, o sea, sino es Dios. Si usted no es la autoridad que nosotros somos representantes de él, no podemos suplantar esa autoridad. A lo que nos imagino es que no podemos creer que el que manda ahora soy yo. ¿Cómo es la autoridad? Y cuando alguien llega por liderazgo, piensa que hoy el que va a tomar las órdenes es él. Es obvio. No es así. El que va a decidir ahora soy yo. Tampoco es a mí. El que defiende, el que ordena y el que dijo es Dios únicamente. Ahí está la autoridad. Y yo creo que la misma manera del juez se da por votar en un cargo, en un liderazgo, actúa fuera de lo ordenado por Dios. Tiene un hecho de su corazón. Es por eso un elevado también. Porque está obrando fuera de lo que le marca la ley a la que es lo que se hace. Amén, hermano. Me quedó claro. Flor del Señor. Luego, también nos dice que debe de negarse a sí mismo. El que entra como autoridad debe negarse a sí mismo. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, tenemos cualquier silencio. No debemos ejercer la autoridad exclusivamente. El cual es representar a Dios. Tiene que aprender en lo positivo a conocer lo que es la autoridad de Dios. Y en lo negativo, a pesar de a sí mismo. Ni Dios ni los hermanos van a tener en gran estima sus pensamientos. Es probable que usted mismo sea la única persona en todo el mundo que considere que su opinión es la mejor. Son de comer las personas que tienen muchas opiniones, ideas y pensamientos subjetivos. Quieren ser consejeros en todos. Aprovechan de todas las oportunidades tan por encima de las que otros. Dios nunca podrá utilizar una persona en ninguna de opiniones y ideas y de pensamientos para representar su autoridad. Por ejemplo. ¿Quién emplearía jamás a un garrochador para que le lleguen sus cuentas? Por hacerlo sería producirse en todos los movimientos. Tampoco digo que emplearía a un hombre con muchos motivos para que fuera su autoridad de nada, ya que también sus movimientos de respuestas. Él nos llama a representar su autoridad. No a sustituirla. Dios, que solo damos en su personalidad y condición, su voluntad es la suya. Jamás consulta al hombre ni permite que no le diera su consejo. Pero, en consecuencia, uno, cuando pide por la autoridad, no debe ser una persona subjetiva. Eso no significa que pretende que la persona pueda ser usada por Dios, sin que se le diera su al Estado, no tener opiniones, ni pensamientos, ni juicios, de ningún modo. Eso no significa que este hombre debe ser verdaderamente quebrantado, independiente de sus opiniones y sus pensamientos. Todo debe ser quebrantado. Los que por naturaleza son los cuajos, espectadores y deslíos, necesita un tratamiento radical, un cambio básico del judicio. Es decir, que nosotros debemos de saber que al llegar a esto, debemos de poder omitarnos nosotros mismos. ¿Sí? A poder debarantar. Es decir, a poder someter nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras ideas, bajo la voluntad de los pocos. Es decir, que esto habla, a no ser o a no actuar locamente. A no ser intuitivos, sino a esperar. Y no digo algo difícil para nosotros. Digamos, es un momento que el Señor dijo que alguno tiene su mente, o algún minuto, así mismo. Pero primero, en otras palabras, renuncie así mismo. Renuncie a sus leyes, a sus opiniones, a su capacidad, a su infestualidad. Renuncie a todo lo que usted pueda apropiar. Y prometa a ser bajo la voluntad de Dios soberano y poderoso. ¿Qué es lo que me gusta decir? Entonces, como líderes, o como autoridad delegada por Dios, que nos ha puesto al frente de cualquier cosa, debemos de saber que si creemos que las cosas marchen bien, debemos de que para un palmo estaría en nuestra opinión bajo la voluntad de Dios. Es decir, querer hacer las cosas como Dios quiere, y no como nosotros nos imaginemos que sea el resto. A ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu lo dice, Dios es soberano en su voluntad. A mí no le pregunta a ningún hombre. Otro, tampoco quiere decir que va a alpacar, que va a reponir, o que va a anular completamente nuestra idea, nuestra opinión. El Señor no significa eso. Sin embargo, Él no sabe cómo actuar y por qué actuar en el momento de economía a hacer algo. Nosotros no lo sabemos. Él se lo dice. Él conoce el futuro. Él sabe más allá. Y nosotros no sabemos únicamente más de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Ninguno de ustedes sabe qué va a pasar en un minuto? No se quiere decir que se puede tomar. ¿Y lo que sabe qué es lo que va a pasar? ¿Usted no sabe si quizás, si no lo traeré uno o dos o tres minutos, la cinta de donde está, se la montó, si se va a caer, y todos nos vamos a reír, y nos vamos a dar un punto, ¡que me cayó! Simplemente, he intentado, muy confiado, tranquilo, en un momento de que yo no me hace como que se embereza un poco de usted. Se hicieron el nivelito. pero Dios está en las cosas Dios sabe que en qué momento va a suceder eso uno sigue confiado tranquilo hasta que derroca y de tanto como que como que como que concierta pero como eso nos haría eso es a lo que nos refiero Dios sabe por qué le pide a uno que sea de una u otra manera porque las circunstancias terminadas quizás pueden ser difíciles para nosotros y no actuamos en la manera en que Dios tiene que actuar Dios nos ha puesto no para sustituir sino para representar hijos de los que hay que dar la cabeza cerrada Dios nos ha puesto para representarlo no para sustituir no hemos venido aquí para sustituir a Dios yo he venido para ser un ganante represente es decir un vocero y poder decir al pueblo lo que Dios quiere que haga porque ella me lo ha dicho a mí y Dios no lo va a decir a usted yo lo voy a ver en el pueblo en su nombre se llama Dios y yo lo voy a decir y creo que algo más sobre esto es que uno debe aprender siempre a poner a Dios en el lugar en el que uno está a poderle decir a las personas a los que les lideran que Dios es un hijo que Dios es el que manda en medio de toda esa comunidad o en medio de todo ese liderazgo el que toma la decisión es el Dios no es el hijo no es la gente sino que en alguna ocasión uno puede pedir las opiniones puede hacer un pedido de 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 ideas pero el que va a decidir como hacer las cosas va a ser el Señor que bueno que en cada oportunidad que nos toque decidir fuéramos a la oración a las revistas y pudiéramos decir de acuerdo vamos a orar a ver que decidimos dentro de todo lo que hemos opinado vamos a orar a ver que Dios quiere que hagamos no nos atenderemos a decir hagamos esto o aquello porque la línea Dios nos habla y habla aquel hombre que dice mañana voy a ir voy a comprar voy a vender voy a negociar y le dice que tonto que loco que tosarudo él al darte cuenta de que el día de mañana no depende de ti sino depende de Dios alabar el nombre del Señor aquel hombre se guardaba muchas riquezas dentro de sus graneros con felices un himno alma tranquila ya tiene muchos bienes para vivir pero acuéstate tranquilo mi Señor le dice el monstruo y tu hija la tendrá en tu alma y todo lo que has producido de quien será donde el Señor no podemos ignorar a Dios solamente su voluntad entonces es muy bueno que como líderes invitamos y entendemos al pueblo aquí antes de tomar una decisión que no lo sabemos y no lo sabemos a ver si no todos lo sabemos tiene por ejemplo el ejemplo de un fin a veces cuando se nos hace una pregunta de la palabra de Dios que Dios nos quiere responder aunque sea una locura pero la respondemos porque yo no respondo hay problemas ¿qué es lo que es? uno no 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 es necesariamente de todo no hay que capacitar de eso entonces yo tuviera ignorar que el pericoso que no no hay que capacitar que no hay que discargar que no hay que desvendicar pero pero uno no está obligando a saberlo todo a responderlo todo por ejemplo ¿cabado el nombre del Señor? por ejemplo a veces hay una pregunta que no nos ha tenido una conferencia que no lo ven con el cargo no hay que decirlo que es caro que usted sabe que la cosa está difícil es que lo que usted diga puede ascenderse del problema que se está tratando de resolver no hay una ley que no obliga a tomar una decisión que es el otro hay cosas que no pueden quedar por la experiencia que Dios le ha llevado y no pueden tomar decisiones pero hay cosas que uno cree que es mi hermano no tengo una respuesta para Dios pero vamos a orar y lo vamos a meter a orar tantos días nos volvemos a dormir tantos días oremos que Dios nos divisa que Dios nos quie que hay con nosotros que podemos hacer eso es lo que es el Señor eso es darle como un trabajo con Dios eso es poder demostrarle a la persona que uno no es el Señor sino que uno solo representa a Dios uno es un hermano que uno también tiene limitaciones pero que vamos a ir al que todo lo cree al que todo lo conoce y Él nos dará la respuesta para poder solucionar el problema que está con el a la persona no es el problema que uno pero que uno tiene que dar una respuesta si usted no sabe buscarle mucho su nivel más próximo a la persona más cercana a usted a su nivel más próximo y por favor entró aquí al que todo el nombre dice yo tengo esta situación y yo no puedo echarse el mercado a mí pero también tengo problemas muy muy antipares y uno alguien dice ha imaginado a mi izquierda nos ha pensado que está en la situación que está en la situación y uno dice Dios mío pero cómo fue que esto me crea el transporte pero uno no tuvo una respuesta y le dice dígame qué hago porque sólo tú puedo tomar una decisión y si yo digo una cosa que no es que no me voy a ir mal pero hasta cierto punto el culpar el sueño porque yo dije que era lo que querían hacer pero sabéis usted enseguida que no están libres y que hagan que dice hermano oremos y él tuvo una respuesta para la de ahora yo no sé qué es lo que pasa pero aquí como usted está convenido imagínate cómo está es la primera vez que escucho algo así ¿cómo hacer? vamos a hablar y dámosle al Señor cuando nos hemos hablado creímos nos vamos a dormir por días y el día muerto y hablamos yo no quiero pero cuando nosotros nos vamos a tener la situación vamos a decir que es lo que podemos hacer y lo más cercano es llamar a mi mismo en el que a los pastores es importante y no se viene circulando favorito con esta cosa que puede hacer y si tiene ya como dice ah hay que decir que hay que decir que hay que decir que hay que decir lo otro y me da uno una luz entonces le dice que hay una vez a esa luz y miró y me va a los sámen y hoy se utilizó el pastor y habló de la conciencia y le dijo que le dieron mejor a hacer esto 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 hace que la conciencia no le propuesta el problema de la regla y todo ha sido para la gloria de lo que pasó Por eso, dejaré la visibilidad, sabrá el modo que se va a cumplir la visibilidad de que Dios es aquella. Pero también el tercer requisito es que debemos de mantenerse con Dios y estar con el Señor. Y por eso, soy más feliz, porque esto es todo cierto. Lo que sea un autoritario negado de Dios, que no se mantiene a ser especial como Dios, no solo debe haber comunicación, sino también conciencia. De vez que no hay nada, eso es la singularidad. No hay ningún caso que Dios que te hapí ofrecido. No hay ningún caso, pero no hay ningún problema, es que no hay ningún problema. No hay ningún caso que se ve, pero no hay ningún lugar. Si se ve, y por eso no hay ninguna situación, lo que es un hombre que nos va a hacer. y se han presentado en el desarrollo de los que se enfrenten a un año, luego, ahora los que sufrirán es que se convierta aắnudir la obra de los granos, en este momento, y resta en la tienda de los que no son algo, porque es un momento algo que eso me interesa a todos lo que nos permite, y es un momento lo mismo que es un momento que está a pesar de ser, y que es un momento lo mismo que es lo mismo que no es el que está en esclarecerse, no es un momento lo mismo, que no es que es un momento lo mismo, estáis conmigo con el Señor, pero es más difícil de dejar la falta, que va a ser donde está el problema. ¿Por qué razón? Porque si yo adhiero tener un puesto a obra, yo necesito, como estamos ahí en un lugar, o sea, yo tengo espacio a hacer una vida de comunión con Dios, que es una ilusión a tantas cosas. Porque hay seguridad que bonito estar allá al frente porque está para la televisión, y eso es un gran público y los van a dejar de ser un poder un placer, todo ello también le manda. Y no hay una comunión por Dios, no solo comunicación sino comunión, ¿sabes esa comunión? Habla más allá de solamente hablar, cuando se tiene comunión con alguien que tiene una identificación pura. que es como que andaran los dos juntos a cada momento no pueden andar en nosotros a cada momento de nuestra vida pero eso trae rapidísimo porque la Biblia dice que por ejemplo yo no habita donde hay pecado entonces entonces implica que demanda de nosotros el no pecar porque si pecamos contestamos al espíritu de Dios y Él se va de nosotros ¿se da cuenta? eso implica renunciar eso implica a que todo lo puedo hacer pero no todo me conviene y así como otros a mí hacen otras cosas a mí no me conviene yo no puedo ir entonces tengo que hacerlo no es el nombre del Señor así que eso implica estas cosas en su nombre es lógico son difíciles son difíciles nosotros vamos a decir a que esto no es fácil no, es difícil es difícil por ejemplo cuando yo soy joven a ver a mi compañero de iglesia pues van para otras cosas hacen otras cosas y se meten en otras cosas y uno que siente un llamado un deseo de seguir al Señor uno también puede ir pero se asquiere y dice no, no voy a ir no voy a ir y ya todos felices contentos lo que es el nombre del Señor y si hay por ejemplo en un festivo pueden coger un grupo y decir vamos a ir a una finca nos vamos a ir a recrear a la piscina y uno de ellos cuando otro y tal vez otro pequeño grupo dice no, 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 no tenemos un ayuno y eso queda en medio para donde cojo y estar al final es un sacrificio porque allá había la oportunidad de poder estar en mi vida de recreación pero yo le puedo decir algo con toda la certeza del caso Dios recompensa ese es aquel sitio que hay aquí no es el pacto pero el pacto se lo puedo asegurar no es el pacto usted si usted está en esa posición continúe santifíquese con sangre de metas y al Señor olvídese de lo que dirán porque muchos me dirán está teniendo su juventud sobre esas cosas para que el fin para cuando sea no pueda disfrutar nada ahora es el momento de disfrutar de paciencia de vivir de conocer de hablar etcétera pero yo le puedo decir algo no es un sino que si usted ya falta para Dios mantiene la comunión con Dios Dios va a ser algo grande como usted algún día usted no verá con su propio cuerpo con el nombre de los peores a su nombre sea la gloria entonces necesito lo que yo llevo mantener en comunión con tanto con el Señor puedo hacer que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor que está muy lejos de Dios el que menciona casualmente el nombre de Dios solo demuestra lo lejos que se vaya de él los que cansan estar en Dios tienen un temor que a no sabe lo contaminador que es el que se hace cuidadamente sus propias opiniones la que murió es por lo tanto eso es el requisito principal que está en la autoridad cuanto más acercastamos del Señor con tanta más claridad vemos nuestras propias faltas cuando no nos ha gritado a Dios no nos atrevemos de aquí en adelante a hablar con tantas cervezas no tenemos confianza en la charla comenzamos a tener vino de raro la otra parte de los que hablan es finalmente que se expone a la infancia de Dios yo intento la diferencia cuando yo intento estar cerca de Dios mientras más cierta está y mientras más ha entendido lo posible reírse lo peligroso más que no crees de hablar de que se no me dice porque sabes que yo he hecho lo mismo y por eso esto es lo mismo porque cuando una persona está tan muy intenciosa no ha hecho y no que eso tiene traición a los atletas no se puede atletar con este nombre de Dios solo por ser en esta virtud los receptos quedan en el interior aunque había el hijo mucho no fue hasta que notó a la presencia de Calomón que la arena de espadas de coroas o bares pero tenemos ante nosotros el mundo mayor de ser un mundo y el día de estar antónicos esperando la puerta como ciervos de conociendo que ciertamente no la no hay nada más grave que el provincia donde Dios hable estudiadamente antes de conocer la voluntad de Dios que problemas que hay cuando los permitimos un juicio hay que estar seguros con respecto a la voluntad de el juicio Jesús con el hijo de cierto de cierto digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo si no lo que sea hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente no puedo no hacer nada por mí mismo según oigo así punto y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad porque me envío Juan capítulo 5 verso 19 en el juicio usted es una autoridad regal y ahora usted es el que está al frente por lo menos son tres requisitos indispensables para poder ser la autoridad que Dios quiere ser y amados hermanos nosotros es una bendición porque nosotros como autoridad entendemos esto y usted como como rebaño entiende su parte y ambos cumplimos esto tiene que ser en México esto debe convertirse en algo fuerte algo doloroso porque ambas partes gustaremos que hagan las pizanas del maestro y no daremos cumplir el pacto sino que todos los todos queremos que hagan el respeto en nuestras decisiones y en las formas de que veremos actual si nos se da cuenta en la actualidad tanto falla unos como tantos fallan los que ponen al hilo como el hilo que está frente gloria a Dios y el hilo que escriba el defenso el estancamiento o tal vez la pérdida el fracaso que justo han tenido dentro de su ministerio y dentro de su congregación porque no hemos aprendido a ser o con la delegada ni tampoco hemos aprendido a ser personas que respetemos y conozcamos la autoridad eso se tiene eso suele y en algo cuando uno logra salir de esa situación entonces el cabro comienza a caminar con libertad y comienza a desenvolverse la máquina con toda su fuerza Y es allí donde comenzamos a ver, entonces el sentimiento, el desenvolvimiento, empezamos a ver como la iglesia comienza con ser, porque les quiero decir algo, la medida de la espiritualidad de la iglesia nos olvide en la cantidad numérica. No podemos caer en el error que otros han caído, creyendo que de acuerdo a la cantidad numérica, es un éxito del ministerio del pastor, sino que se debe ver el crecimiento numérico, pero también el crecimiento espiritual, el crecimiento de la solidión espiritual en cada miembro de la iglesia. Ahora, ese entendimiento o la compromisión total de las cosas del Señor, en la importancia de su estilo de vida, en su conducta, en su destino, en su hablar, en su progreso, en la vida, en todo lo que pueda demostrar que realmente ha habido un problema en todas las áreas. El crecimiento en cada miembro de la iglesia debe ser complementario en todo el Señor, no puede ser en una asia nada más, tiene que ser completo, abarcar todo todo el mundo. El crecimiento en cada miembro de la iglesia debe ser complementario en todo el mundo. gloria. Porque a mí se casó mucha gente, pero que realmente no hay nada. En muchos casos los que no hay nada. Si usted comienza a escoger, no hay nada. Sin embargo, qué bueno es tener una situación grande, pero a la misma vez bien limitada, con un indicado en las palabras y en las ordenanzas del Señor. Yo lo voy a decir. Hay algo que yo espero leer. Porque hay dos escritores que hablan sobre eso. ¿Y cómo yo puedo combinar acá? ¿Para luego entrar a los que yo no lo vemos? Permítame sacar el espejo. Este es el de roquita. Como el suyo. ¿Qué me gusta? Y aquí es una cuenta diaria. Como que le dio hablando en todos los sentidos. Segunda de Pumbo. Vamos a ver una de Pedro. Capítulo 2. Pedro está hablando acá sobre los malditos, malditos y profetas de los últimos tiempos. Adelante. Yo le voy a leer. Yo te despido el pezón. y voy a tratar que voy a mostrar con el sitio que todo lo que habla, las comparaciones y todo lo que digo, también está relacionado con las personas que no le conocen lo que su naturaleza es. ¿Sabéis? ¿Le voy a tener un tapete de modos? ¿Sabéis que lo hago un poquito largo? ¿Sabéis que lo hago un poquito para que ustedes vean lo profundo y lo que el dros no le dan? Eso le digo a la razón de la razón de la luz. ¿Sabéis que lo hago un poquito? ¿Sabéis que lo voy a leer? Porque me parece que la traducción era mucho mal entendida que la muestra desde el día. Venga, la negación de la que se está. Esto no tiene un paro de la otra forma que no se va a cambiar. Y si usted va a dar 70, ¿cómo va a ir a sentir el par? Bien. ¿Sabéis que lo hago un poquito? Pero se levantaron cuantos profetas entre el pueblo, así como habrá también tantos maestros entre vosotros, los cuales incubiertamente introducirán energías de sus torres, llegando incluso al Señor que los compró transgiendo por ahí una destrucción repentina. Muchos se dirán su sensualidad y por causa de ellos por camino de la verdad se va a darse mal. Ni su avalicia o se explotarán con palabras altas. El suicio de ellos tenía que mucho tiempo no estar ocioso ni su perdición domina, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaran, sino que los arrojó a la infierno y los entregó a pocos de tinieblas, el salvador estaba a juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia como otro siente, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impinos, si continuó a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciendo las aterizas, poniéndola de centro para los que habían vivido un día y después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres divertidos, porque ese justo por lo que venía y oídos y transmitía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos licuos, el Señor entonces sabe escapar de compasión a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Oiga ahora, justa, finalmente a los que andan tras la carne con sus deseos cobrantiles, y aquí dice, y expresan la autoridad, atribuidos y ostímeros, no tiemblan cuando blasfeman de la malestar y maldita, cuando los ángeles que son mayores en esfuerzo en la impotencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos y el pedante del terror, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas del instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando y de lo que ignoran serán también destruidos por la destrucción de esas criaturas, subiendo el mal como pano de civilización, cuentan con polémica dar un placero disoluto durante el día con manchas e inundicias que le están los desengajos mientras van y pertene con vosotros. Pero no somos tiernos de adulterio, nunca se están de pecado, reducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado a las que en la avaricia son hijos de maldición. Abandonando el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam y Bodeleod quien amó el pago de la indigidad pero fue reprendido por su predilección pues una mula vestía de España hablando con voz humada reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua bruma pero estos son manantiales sin agua bruma impulsada por una tormenta para significar la verdad la oscuridad de la comunidad pues hablando con abogancia y vanda se duce en cuanto decimos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que vivieron alrededor que prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido porque ni después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo son un redado sin ellas y contidos su condición postrera debe ser peor que la peor les hubiera algo mejor que para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dada les ha sucedido a ellos según el promedio verdadero el peor duele a su vómito y la tuerca lavada vuelve a revolucarse en el relojado pero es el que me parece un carácter de tan intenso que es el discípulo peor al hablar de esta manera pero no que todo lo que habla lo está hablando y lo está recibiendo especialmente a los que andan tras la carne y sus deseos como antiguos y expresan una autoridad es eso el mundo teniendo como el apóstol habla que esas personas son atrevidas son obstinadas y no les da temor hablar sobre las manifestaciones anjúnicas es decir no les da temor hablar sobre las autoridades anjúnicas cuando ellas tienen mucho más poder que nosotros no les da por ejemplo de todo mundo de esto es muy común ahora que no tenemos que recriar cuantos tipos de la salida de las pasadas y nosotros no les da un preocupo pero no tenemos que estamos tan en lo brindos y podemos que mandaremos pronto nos volvemos a con los niños y obstinados por el poder de hacer burlas por ejemplo de ángelos se dice que el mundo y muchas personas son burlas de ángeles de la misma presencia de Dios, de la misma figura de Dios el mundo tiene una figura de Dios muy errada el mundo tiene como un viejito, una blanca el mundo es así es una idea que nos ha vendido en Hollywood el mundo es así también nos han puesto un diablo con dos caracos en robo y con una cora y un peledor si el diablo fuera ese es la vida lisa tenemos que hablar de un periódico con alguien con un rostro porque el mundo es un periódico con un periódico con un periódico pero yo estoy seguro que si el diablo lo promete en lugar a cada uno a alguien como él es el de ese otro día con un periódico el terror que les da ayer de una apariencia de satanidad y saber que el diablo lo ha enamorado por la experiencia que se hawestió la humanidad no sabe si no pero nosotros no podemos en cuanto a esto ya hay una de la gente una de las empresas y una de las empresas y una de las empresas y una de las empresas que ocurritan en el histórico que tienen más autoridad que nosotros fueran sentir más poder que nosotros obtienen la thriving que es la autoridad Y lo más peligro es que lo mismo con la gente que lo hay ahora, cuántas páginas lo hay ahí, que si el internet se encuentra, y si uno se va a poner un humor, humor agujo, humor cristiano, la hija es un toco de chiste, es mi cosa, para que se vea un niño, y 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 que se vea un niño. ¿Cuánto haces a que se quiten? ¿Cuánto de los otros sabemos de ellos? ¿No veíamos, lo disfrutamos? ¿Cuánto es que tú estás hablando de que los que despejan autorizadas de niños, obstinados, no deja como de burlarse, de blasfemazo para todas las juntas? ¿Cuánto es el texto de los heteros nos compara como animales irracionales? Pero esto no estaba como muy contento en este momento, no estaba estudiando lo mismo. En el sentido de animales irracionales, que son como criaturas que nacen únicamente para ser cautivos y destruidos. A lavar el nombre de Israel. También les llama como perdón a las vidas, que tienen que ser anticonos del ministerio, que no se van a visitar, que se lucen a la salpa de los estados, que tienen un corazón inestitado a la avaricia. También dice que son hijos de maldición, que no se han abandonado el camino recto, que se han extrañado. Los compara con Balaad, que es una muda, una herencia muda. Él tuvo que hablar con voz humana para que él como que entrara en razón de lo que estaba se llenando. Los compara como manantiales sin agua, como bruma impulsada por una tormenta. No le mande del Señor. A por donde sea la que lo dejó. Y así, habla de ellos que al final los compara con el imperio que vuelve a su propio golpe, con el pueblo que vuelve a vivir lo que ha expulsado. Y como la puerta lavada, ahí es un marado. Eso lo puedes lavar. Y si el nuevo es el tuquecura, el nuevo jabón, el que le echa el perfume, después de echar el perfume. Cualquier alguien perfume es caro, reconocivo. Pueden ponerle un definito de cine. Ahí como dicen ahora, a los perros de mi lectura, le pongo a ver, ¿cómo se llama eso, chulito? No sé cómo le dirán acá. No sé cómo le dirán acá. Eso es francito y le interesa mucho, ¿verdad? Puedes ponerle ropita, puedes ponerle polvo, puedes ponerle media. Puedes hacer lo que se le dé la gana por una malvada. Pero donde ese animal vive un poco de lodo, ¿qué le importa todo lo que está leyendo ahí? ¿Va a ir a ti? ¿Va a ir a la vuelta? ¿Por qué es su gusto? ¿Va a ir a la vuelta a la sports. Pero no sé cómo es su cuerpo o tanto que no es su. Pero no son tan pobres. Sí, porque sí. Claro ésta es por lo que yo puedo hacerlo. Si a ti no está. El señor surround tiene novedores, es una persona queран es crítico, me Rodern showing autoridad la persona que levanta tras sus derechos corrompidos y que despegue a la autoridad es como el que está que el Señor lo ha limpiado, lo ha politizado ha quitado todo lo malo de él y al ver el otro el pecado da un buen el nombre del Señor pero es feliz que es una persona que es que tenemos que reconocer la autoridad de Dios pero tenemos que los dos conciudas para que me hablan de Dios y para que me hablan de Dios y ahora uno podría hablar sobre la historia para los gentiles y si lo que noto porque podrán estar bien en la iglesia no creo que este es porque tiene alguna bonita para recorrer a veces cualquier cosa era un pueblo en la iglesia que no lo hagan de Dios que no lo hagan de Dios también es una aparición para que se vea por acá y por lo que no hay más dudas por si estoy en la iglesia dentro de la paz y sabes que alguna cosa está acá a veces no he olvidado porque la falta de costumbre pero ustedes tienen un lugar que están muy especiales por un lado por aquí y después no pueden ver y a favor nos van a comenzar a instalar a la iglesia pero hay un mito para que ustedes le hagan la iglesia que es muy cercana a esta espera de la iglesia y eso es lo que está haciendo que tenemos dentro de la iglesia que existe también con una alejada con la iglesia pero con otras partes con la iglesia y nos da un poco más que luz en esas cosas que están viendo ya yo lo que he hecho es que tenemos los 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 yo voy a luchar con alguien porque cuando voy a la iglesia nos vamos a poner y si tengo agua por aquí ahorita todavía no me atengo en cuenta pero digamos al caso tres los dos los tres claros a más por el gran imperio que tenían escribidos acerca de nuestra con un santación en el tiempo la necesidad de escribir exhortándonos a contender adultemente por la fe pero una vez para siempre fue llegada a los santos eso pues pues algunos hombres se han infiltrado en el conmigo los jóvenes que mucho antes estaban marcados para esta coordinación y que convierten a raza de nuestro Dios en y niegan a nuestro único general que Señor Jesucristo ahora quiero recordar que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no quisieron y a los ángeles que no concordaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los han guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gratis así también y y le se 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 son exhibidas como ejemplo al sufriendo el castigo del fuego este. Robbante, de la misma manera también estos hombres, tomando mancillos y la carne, se echaban la autoridad y las pernas de la majestad al género. Pero cuando el alcalde de Israel contendía con el diálogo, y se escupara cerca del cuarto de Moisés, no contendió a proceder un juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor lo hizo. No es cierto. Recuérdimos a los hombres que dicen allá mismo que van a subir a la carne, que no son la autoridad y que los demás dicen más. Estos blasfemas, las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales, conocen por instinto, por estas cosas son un mentes fríos. ¡Ay, es brilloso! Porque han llegado en camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de la mar, y perecieron en la religión de Cuerza. Estos son escorios ocultos. Estos son escorios ocultos en vuestros parámetros. Cuando van, culturan con vosotros sin temor, apagentándose a sí mismos, son nubes y aguas llevadas por los gritos. Árboles y otorios y frutas, dos veces muertos y desamargados. Sólo las curiosas del mar, trabajan como estuva su propia vergüenza, que es por días ornantes para que en la oscuridad, las que no hayan crecido, los hermanos y frutas. De estos, también como titulo, en la última declaración del general, es cierto, pero aquí, el Señor vino con mucho brillante y santo, para ejecutar esto sobre todo, y para condenar a todos los sentidos, de todas las obras de integrar, que han dicho últimamente, que les pona más con las obras de integrar, que es el cabelo de integrar, que es el cabelo de integrar. Estos, todavía no son los mismos, son murmuradores, resumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adorando a la gente para obtener de los hijos. Pero vosotros, amados, acordaros de las palabras que antes fueron dichas, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes son decías, en los últimos tiempos, habrá burladores que irán tras sus propias pasiones de días. Estos son, los que causan miliciones, y mi mundo, abundado, que no tiene ni un espíritu, pero vosotros, amados, felicitándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados por el amor de Dios, y esperando ansiosamente la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna, y tener misericordia de algunos comunes, a otros salvados, levantándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada de la paz, y a aquel que es poderoso, para guardar o sin caída, y para preguntaros, sin mancha entre ella de su gloria, con grande alegría, al único Dios nuestro salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y a la gloria, la amistad, dominio y la autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos ángeles, al amado sea el nombre del Señor, ¿Qué le parece lo que habla Judas? Muy parecido a lo que habla Pedro, ¿cierto? Pero, Judas comienzo diciendo, ¿Qué le parece lo que habla Judas? Y por tanto, primero, a que se contienda, ambientemente por la fe, que es una de las variaturas que no hay, pero hablando del dolor, de contener, en defensa de esa fe, que ha sido enseñado, ¿debido a qué? Debido a que algunos hombres, lo infiltraron, pues, ciertamente, oye Dios, y esto es importante, porque, hermanos, no podemos, con la palabra, con la palabra, muy confiados, todos los grupos, sin lujos, y ustedes tienen el mismo laboratorio, sacan el otro, porque el que no se le da todo, ¡No! ¿Y en lo que ahora mismo? ¿Y esto sabes quién tiene el mismo que usa? cualquier enemigo echa abajo de las tácticas que pueda para después. Satanás no ha tratado de destruirlo, sí, en verdad. Pero si nosotros analizamos la historia por el libro de esta obra, o analizamos la historia de esta iglesia, usted podrá encontrar en cada época en esta obra diferentes momentos y diferentes formas en las que hay un bilingüe en los momentos de su tránsito. Sí, pero que Dios, de alguna manera, las que intervino, de una obra que a la luz, y fue destruido, y de un bilingüe, y se echó fuera, y la obra envidia para él. Pero, en esta hostilidad, que las judas nos hablan, de que en día los hombres se crean de las tiendas, de alguna manera, que haces hoy injustas, en que hubieras tanto que nosotros practicamos el libro para que no lo destruís, sin instar personas que venían exclusivamente a querer destruir, a querer un bilingüe, como ahí mismo él estaba viviendo. Y curiosamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para la conversación, que el tío se convierte en la gracia de Dios, en el original, y que existía en el único soberano Dios. Alabado nombre de Dios. El momento del enemigo que viste, de una manera distinta, dentro de la congregación, para destruir y para eliminar. Así es como lo va a identificar. Son aquellas personas que nunca están conformes, que nunca están de acuerdo, que nunca en el PEC da esa disposición para hacer las cosas que Dios está ordenando, que hagamos a través de sus miles, de sus pastores, o de la persona que está en frente. Es que no solamente se riegan o se resisten, sino que se sientan con la coger gente y los demás están en su alrededor, y poco a poco comienzan a contactar uno por uno. De manera que ese veneno comienza a correr en medio de toda la congregación, y cuando uno se da cuenta, que hay un problema humana, que hay una división grande, que hay un grupo que sí, otro que no, y comienzan los problemas para la iglesia. Y cuando ellos sufren, ustedes tienen la cuenta que hay un grupo que sí, otro que sí, otro que sí. Y además, en vez de ganar, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice que va al ver la situación, al ver las formas que le está haciendo las cosas, el nombre del Señor, y el enemigo recono, en vez de cómo estamos siendo destruidos, y la Biblia nos habla hoy, para que nosotros nos preocupamos de eso y que nos demos cuenta que el enemigo también implica a gente estudiar esta mente alabar el nombre del Señor y que son astutos a su nombre de la ley que son personas que judas las compara alabar el nombre del Señor a todos aquellos que no creyeron, hay un enemigo los portaban a la lista de nosotros, de Coloma y de Gomorra, que fueron puestos en el juicio de su nombre de Dios y luego en el Señor de Dios nos dice que en la misma carrera estos hombres incintrados roñando mantillas en la calle le dan bien una vuelta a su carne y se echan para el lado y no solamente eso sino también verdaderos se llaman de los majestades a quien ha llamado el nombre del Señor hay que tener cuidado con aquel que respeta la autoridad puede ser un infeliculado en medio de los votos gloria al nombre del Señor por eso le exhortaba y le decía una vez más como he dicho para los ocasiones no podemos permitir que un pecado de esos tenga y nos dice nosotros que hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida nos podemos permitir que uno uno enveñado de ese venido nos entendimos nosotros que hemos comprendido cuál es el propósito de Dios por el cual nos trajo a este lugar yo no me he dado ese punto que ha habido personas que toda la vida han sido muy serviciales en tu cara que apoyan que dan que miden que si no tienen meten las manos dan lo que tengan que están decididos hasta ni dormidos por la causa de la obra del Señor que solo mida dispuestos a la hora que tienen en el momento en el que están y los kilos de la noche a la mañana que no se dice que no se dice hermano como cierto quizá usted hubiera contado con él y hermano entonces esta noche contamos con el centro y vamos ya en el momento yo hablando ya conmigo de la esposa si me ponen una vacina uno puede estar conmigo uno puede así como uno se da cuenta cuando alguien está enfermo así también uno se da cuenta cuando el niño ha encontrado ya una vida de esta ¿cómo vamos a permitir que no se denegra los efectos y los contagios cuando tenemos toda una trayectoria y atrás en la que hemos entendido que Dios es fuerza en mi servicio y en mi vida no podemos permitir que ese dinero venga y nos impede y nos da ahora que nosotros hemos comprendido que todo lo que hacemos ha sido para la gloria de Dios y que Él no tampoco se ha quedado con nada sino que nuestro ángel completo gloria al Señor arribándose a la gloria infiltrados del locos que lo que Dios ha tratado de instruir a tan fuerte de votar por el piso lo que se ha hecho ¿cómo lo vamos a tratar de llegar a los otros que hemos visto con nuestro todo lo que se está diciendo amén si con nuestros ojos hemos visto todo lo que nos han dicho de este lugar abrimos este lugar no vemos más pero la vemos acá ¿cómo vamos a pedir que la una en vez de la otra de esos casos que se meten mal en la mente de que esos casos que nos están haciendo bien que el lado son algo que no hay nada a Dios que Dios va a atacar a la luz en su momento porque le digo algo como leí relleno de orilla de aquí como Dios pone una autoridad y me intervalla y me intervalla y me intervalla él mismo la quita y no te necesita ayudarte si Dios la puso y es correcta que es recta que Dios no está con él Dios va a seguir teniéndolo aquí pero si vaya o hacha la forma como a él no le agrada Dios lo quita y pone otro ¿por qué no vamos a llenar nuestra cruz de malicia y de basura que nosotros en cristal lo atraímos cuando nosotros sabemos y somos que Dios está en este lugar y lo que es es el que se domina en esta iglesia yo no le veo casual por eso es bueno cuando se se está intentado se está intentado el que Jesús tiene la cura para el gobierno que le dice no le va a ser respeto tampoco le pegue ni siquiera 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 o no porque mi todo es bien como no pero díame con mucho amor y mi Señor el malo le dice que tu corazón está mal y que no te llevan a mis reídas y yo no me voy a dejar aceptar que es un cambio de la plática o lo tengo mañana y ¿qué es eso? hay que conmigo también que solo está invitando a contenter al Cristo y todo también debe ser de fe lo que ocurre es cuando nos encontramos a uno que está hablando y frenando en el nombre del Señor y lo tiene dos vamos a ver si usted está dedicando tres panas Pero hablamos del nombre del Señor, abren el mando, gloria a Dios. Es que suena duro, suena duro, pero es que es bien. A Dios, a estas personas han permitido que Dios les trajo a esta obra, que tú traes la voluntad de Dios que estuve en esta obra. Pero un infiltrado de eso le ha metido la malicia y le ha sacado la obra de Dios en este momento. Y hoy ya no está con nosotros. Y él hablaba del elemento de Dios, pero se le va a odiar. Por impedirlo que otro día lo metía en la cabeza. Por el típico, el típico, el típico, el típico, el típico, el típico, el típico. Y entonces, poco a poco se empezó a infectar su corazón hasta que se le fue duro y ya no lo pasó más bien fue. Qué triste, qué triste es. Pero no sé cómo hablan de las personas que no requerían la autoridad. En el 2 de abril, me llama la atención porque el típico, el típico, el típico, el típico, el típico. Y se disputaba el puesto de Moisés, no se acudió a proceder un juicio de maldición contra él, sino que le dijo el Señor que lo querían. Y, pensando un poco más sobre eso, la mayoría de los judíosos, de alguna manera, que no pude leer, que no se puede realizar. Y, pensando un poco más sobre eso, la mayoría de los judíosos, de alguna manera, que no propone leer, que no propone leer, que no se puede leer. Al Señor, porque no pasa nada, el Señor de los judíosos, de alguna manera, que no se puede leer. Al igualdad, el Señor de los judíos, de alguna manera, que no se puede leer, que no se puede leer. Al igualdad, el Señor de los judíos, que no se puede leer, que no se puede leer. Al igualdad, el Señor de los judíos, que no se puede leer. Al igualdad, el Señor de los judíos, que no se puede leer. Y, para mí, es algo, cuando yo lo venía, que no se puede leer. De alguna manera, el mejor traducido como es posible, que hasta que este hábito al genital, que pueda leer en estas cosas, no es donde el Señor. Y, si Dios lo hace y lo cumple, ¿por qué no lo somos? No es más. Nosotros debemos aprender a la autoridad de la autoridad. Que nada le importa que la autoridad de la autoridad, que yo, cuide en su boca el progenitorio de la compañía. Por eso no nos damos nadie para que yo diga la autoridad. No somos niñas. No somos niñas. No somos niñas. Oremos de voz de Dios. En su boca el progenitorio de la autoridad. Perdónalo. Levántalo. No es el nombre del Señor. Pero no nos damos palabras. No lo bajamos. Porque si no, no nos bajamos. El Señor, que Dios diga todo o que son cosas en nuestra vida situaciones, que le corresponde a hacerlo únicamente a Dios. usted y yo no estamos limitados del cuerpo de las posibilidades el Señor se encargará de la persona se encargará de bien para lo que el Señor ha dado puesto usted y yo, usted me está en la ley no nos dejemos involucrar porque es involucrada luego le ponemos un ejemplo como la Silla Grande son los hombres que le tratan la autoridad y dicen que son personas que en la cena las cosas que le entienden vuelve a tratarlos como animales ignoracionales y vuelve a decir que ellos viven por instinto y que por ese mismo instinto por destruirlo luego, en vez de nosotros hay un área que significa todo el mundo en nuestras palabras hay de ellos y bien, los compara como personas que han seguido el camino de caer que se lanzaron al error como baladar y que crecieron en la reunión como tira su comida el final de estos tres tantos dólares no fue nada bueno no fue nada bueno y esto es lo que dijo la autoridad la autoridad dice que son personas que se van a comparar con caer con baladar y con torre esas otras palabras con gran abuelo esto en el capítulo 12 hablando todavía de esos hombres son los joyos ocultos que muestran a la fe cuando van que pegan cuando todos y el temor apagentamos a sí mismos son nubes sin agua que la suena el viento son árboles de otoño sin frutos impresión el final del verso número 12 dos veces muertos y desagradicados como diciendo muertos pero bien y muertos este es el rato hola furiosas del mar que abajo hay espuma estrellas de rantes y también dice que estos procesos no que la séptima interacción de aquí el señor pido por muchos diarios de los santos para ejecutar el juicio sobre todo de ellos y al final el verso número 13 no dice que estos también son murmuradores es un broma que hablan con mis propios padres hablan con la abogancia de un lado a la gente para obtener este motivo murmuradores eso significa que cuántos monos que andan murmurando de todo desimbrosos de todo que quejan hay por qué no hicieron así hay por qué no van a hacer así hay por qué por qué podemos ir allá hay por qué no vamos a ir aquí hay por qué vamos a tomar allá hay por qué no se quita hay que mucho calor los murieron a ver a ir acondicionado hay que mucho frío hombre para qué gastar tanto tanto frío no eso no sirve pero cuando había calor antes por qué no pondrán algo más de escoraje es que eso tan calum no es el nombre de Dios cuidado con los costumbrosos hermanos porque andan con sus propias pasiones andan con abogancia y les fascina adorar a la gente para obtener energía de una ocasión de una ocasión de una energía de una ocasión de una ocasión de una pasada aquí de calum de una idea yo te llamo a las personas que no hay una dubla que no hay que me critica porque me ayuda a mantener los clientes y cuando uno está viendo que no se acuerdan y esas personas, ya no fue con el mismo que me dio un libro cuando me levantaba ni nada de lo que no. Pero para estar, te sobra, y ahí te digo, ya que fuera, y en la siguiente etapa, y en el otro lado, no, 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 no. que es todo su trabajo, su trabajo, su trabajo, no es su trabajo. Cuando antes de ser por un lado, como está para la gente en su vida, hay algo que es esto. Hay algo, hay algo que está esperando, hay algo que está viendo en su casa. A lo tanto no puede decir que no. Como cierto hace que no, no es que hay algo que está viendo en su casa. Aunque el grupo tiene que ver con el que tiene un estado, aunque la gancho de la hierba y la sandera de la cara se le pongan roja en la ira. Como antes de ver la gloria de la puerta de la zona porque este es un de las de las, y a todos los santos de uno. ¿Está bien? Hay que estar sin antes y base y se le acerca que hay que ir al turno o gasto que es esto, gasto, es que esto es una y dice, pues hermano, ahí hay un peligro. Como usted se va a decirle, a mi hermano, usted es así, no, todo lo que coja, no hay de lo que yo soy, lo que el Señor, a mí le grandes a uno, es una que grita a uno. Todo lo que uno va a hacer cuenta que realmente es uno hermano, que lo poco bueno que haya, es con la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Es como hay que tener cuidado de todas estas cosas. Miren lo que dice el Evangelio 19. Estos, hablando de los niños, estos son los que faltan de mis jóvenes. Individuos novedados, que no tienen un espíritu. Un amado sea el nombre del Señor, que su nombre sea la gloria. Por eso, estoy teniendo la palabra, ¿no? ¿Se dan cuenta que la traducción nos ha ido a un poquito visto más que la otra? Por eso, en este momento, para que estamos estudiando acá, antes de que se despoca, es lo bueno que después se ha ido a una hora de otro, porque nos ha tirado un poco más del panorama. Lógicamente, la versión que nosotros utilizamos, ya en este país, la verdad que vamos a ir gritando y el nombre del Señor Otero, ¿qué es lo que nos ha ido a poder hacer un poco listo? Porque esto no es tan luz, nos enseña. Todo el que pasa la dimensión es porque está dispuesto a la dimensión. Donde cae una dimensión, yo no puedo estar, porque yo no es así. Por eso, a veces, meramente, lloro al Señor de aquellos que son parte de congregaciones que han sido frutos de mis millones, porque Dios no puede estar. Porque el mundo es así, hermano. Yo no voy a ir a hablar del nombre del Señor, estoy tan honorable de decir, yo me voy a ir, yo voy a comer otro camino, aquí está, lo que le corresponde para decir eso, y yo con una determinación, yo me voy a ir, y a ustedes miran cómo van a seguir, pero aquí siguen las cuestiones, etc., y yo cojo mi camino, el otro interior. Entonces, lo que hay es, que seguir provocando confinción, siendo antivílico, ¿cómo puede respaldar algo así? Jamás lo ha hecho y jamás lo hará, porque él no está por encima de ninguna autoridad, pero en el nombre del Señor, la palabra es la gloria, es una verdad, es una biblia, no estamos hablando, no estamos hablando como se lo inventó, es, estamos viendo lo que dice la palabra del Señor, a su nombre de la gloria, que Dios ponga misericordia en los otros y los ayude, rey, gloria al Señor, viendo esto, esto es muy raro si vamos a pasar a la gloria, porque es el otro factor importantísimo, ayer hablamos de la humildad, la humildad es algo que está en la vida del cristiano, y para poder respetar la autoridad, se le permiten dos elementos que estábamos diciendo ayer, en los elementos se enfocan en la humildad, en los elementos son la humildad y la humildad. Ayer hablamos de la humildad y la prohibición de la humildad, si nos está tocando, pues que Dios se lo va a leer, y Dios se lo puede, pero vamos a hablar sobre la humildad. y cuando hablamos con la humildad y los hermanos, si eso estuviera más a la humildad de tu gracia, usted podrá darse cuenta que si hay un amigo que le tiene mucho más, que le manda y que le exige la humildad. ¿Usted quiere tener a Dios agradado como fe y poder? ¿Aún más que en los sacrificios no se colorena el corazón o deslizante? ¿Al pueblo de Dios no le hace cansar de arco en los sacrificios? ¿Cuáles olores para asignados o también? No lo debéis tomar en los aprendidos. Al hablar de ser el nombre del Señor, con mucho cariño vivo, es que puede gente en el cáncer y en el cáncer de la humildad. Es que puede que sufrir y dice por estar aquí y le tiene siempre apoyarle y le doy. Y no le estoy diciendo que no, no, eso es bueno, y le habló y le habló y le dijo conmigo lo cortito y le dijo un hermoso y la verdad es bueno. Y los dios como a día y más feliz cuando estén lo queréis. Por ejemplo, la misma dice que el padre es la vida y el hombre del astro es pobre. Dios, dice que el que no cobre paz para tocar las cosas es que no el pecho. ¿Pues Dios? Habremos un padre molino y sabremos una responsabilidad que el padre ha sido una responsabilidad y que el padre es que no podrá hacerse la vida y hacerse los hijos y lo que no es es que no interceder y ser de él sino de una excusa . Pero no continúa la importancia. Yo no puedo que me designa de él porque no se puede la palabra de él. a preguntar. A ver, el mar. No me he dicho. De la misma manera quiero que cuando vivimos en culto el control de la morada, al metro de santo del Señor. Y nosotros nos venimos y acabamos de engorrar, acabamos de hacer lo que ha habido en la cara. Es decir, que el No, 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 no. Realmente, el que lo dice, el que diga como pinta una palabra, el que habla lo que diga una palabra, y el que esté listo como diga una palabra, ¿no? Se va a ir o dos. A la parte del hombre del hombre. El hombre, como ven y tres, es una de las que nos invitan los otros otros. Se pone la cuenta uno, casi con la naturaleza, que es el poder de uno que tiene la mente. Desde el minuto. Casi desde el tiempo, desde el tiempo, un poco. Tengo una falta que uno de los hijos de hijo, hermano, que está dicho. Los de fondo no hay que tener. La palabra es la palabra entre perros, y tengo que dar un poco. ¿Qué es esto? La palabra es lo que tiene por un lado, es lo que tiene por el otro. Y eso mira, con un niño, es lo que tiene que tener entre perros, ¿qué es lo que está por esto? ¿Qué es lo que está por esto? ¿Qué es lo que está por esto? ¿O esto no fue así? Si no es así, bueno, lo amo Dios, lo amo de Dios, lo amo de Dios, pero si no me acuerdo que Dios no era así. Todo lo amo de Dios. Todo lo amo de Dios, y de mucha naturaleza en la duro. Y de mucha naturaleza, con mi esposa de enfermar, tienes 45 minutos. ¿Por que se sobeñe? Gloria, en César. Esa es una realidad. pero cuando venimos al camino del Señor tenemos una vez que no venía a su corazón y no se han realmente recompensado de tener a Dios a la mano como todo hay que obedecer hay que obedecer por el mismo de todo Cristo hay que obedecer a hacer lo que se le ordena como se le ordena y la manera que se lo pidiera para uno obedecer como se debe de acuerdo no pueden entrar en juego a vuestros opiniones ni a vuestros pensamientos si a ustedes dicen tomen esto que está acá y muérenlo para allá pues es lo único que tiene que tener de mí lo mando y lo mando es un gobernador pero es que el único que lo toman y uno yo creo que el menor es la aristocracia porque el fin de más va y debería de dar una mitad como lo dice no, no uno más como es como era en la misma vida no, pero es que yo creo que aquí mismo siempre va si, pero este alzón de los ligeros un poco tira si no le dijeron cojado, muérenlo es un gobernador pero veis hermanos lo que ha enseñado a los dos es la gloria aquí es que son bien una falla que grande para nosotros como Cristo y que Dios Dios es como de nuestro por excelencia por eso le damos en el que mismo que Dios que Dios humilló a sí mismo disfrutando la constitución de hombres que Dios humilló a sí mismo y Dios humilló a sí mismo hasta la muerte y muestras de cruz hay mucha la palabra de Jesús cuando le dije Señor que es posible que Dios humilló a mí como esta cosa preguntó ¿deán a mi voluntad y no la tuya? de alguna manera Jesús obedeció el mandato al fin de la letra y por eso es que la Biblia y al final que como él obedeció al fin de la letra también el Señor le saltó al salto gloria al Señor usted y yo obedecemos la palabra de Dios haciendo lo que Dios manda de la manera que Dios quiere él también no va a saltar hasta lo sumo el día que Dios nos ha trompeto o el día que nos levantemos del sueño que Dios la Biblia dice que Dios nos llevará a su presencia y que volaremos poder y que reivindaremos poder que se diga según el que plantas gloria al Señor y Dios nos va a recompensar la obediencia sube si el Señor dice no me mentirá es que nos vamos a mentir si una mentirita que rosa mentira que mentir porque iré a mi hogar mentira que si no viste a problemas se me corta mentira y nos ocurre en el momento que el Señor viene lo que dice a mí tenga 80 años de ser cristiano mentira en el momento que el Señor recono si vienes a usted incul nunca contra Dios se quedó pero que no es tan injusto si no es tan injusto si alguien es injusto es este y por eso le está diciendo que esté bien su preparado porque en cualquier momento no es un hombre injusto en su nombre gloria entonces vamos a ver claro bien usted terminó nosotros nosotros estamos en el momento en el momento de los ocho ahí supecocos si supecocos que se tomaba como un gesto calificativo que es el que nos tenemos apóstol Pablo utilizó este calificativo para señalar que es un movimiento que es que es un movimiento que es un movimiento que es un movimiento como obviamente porque acostumbra a que es pero si no sabe el que hay bien de el que hay es un que es un amigo donde está está y no es un otro no sabe en el temor verde sino que todo sale de un escenario es un español y se lo puede estar en la primera palabra un tórico que se ve ahí en el vídeo que se ve ahí en el vídeo que se ve en la descripción y se ve todo ahí porque es muy bueno para cuando no estáis haciendo un tórico que es el dibujo el primer lugar donde encontramos lo que no terminó se lo fue utilizado tres veces eso es el que está conmigo que lo hizo Pablo con un vectorín que lo mueve que lo hizo Pablo y que lo hizo Pablo y lo primero dice al cual nuestros padres no hicieron obedecer sino que lo escucharon y en sus corazones se volvieron a decir y lo puedo pero obedecer es una determinación personal si el padre no obedece no puede decir que el hijo también tenga que ser y sobrevivir la decisión es individual cuando no se obedece algo es como desechar lo que ellos están diciendo es como que el otro hijo va a aprender y me llama la pregunta yo de que la obediencia es una decisión individual es una determinación personal si mi padre era un desmoverimiento de primera no se me dice que el hijo va a ser igual usted puede decir que el hijo va a ser diferente gloria al señor si usted no quiere ir a mí si no pues no me diga igual es igual que se puede conmigo porque también para este tipo de fin para tener la prueba de que vosotros sois obediente en ti la obediencia es igual que lo que probé que puede tener una persona que puede probar si ella es distinta o no la obediencia real es cuando se cumple con todos los que se acompañan o fuera de obediencia a menos pero esto descalifica nuestra obediencia en el capítulo 28 que es lo que usted dice yo que es un caso que hemos leído que estando en la condición de hombres humilló a mí mismo haciendo su obediencia hasta la muerte ¿en muerte qué? esto es ¿qué puedo observar lo hace? la obediencia nos puede conducir hasta la muerte ¿qué es una realidad? hay mucha gente que ya no es que tiene la muerte hay mucha gente que no es obviado por el nombre del Señor y muchos de los maestros de la iglesia le cuidaron por lo que dice este santo de la reina la obediencia nos puede llevar incluso hasta la muerte de cruz ¿por qué lo pongo aquí? porque habla el apóstol que Jesús fue obediente hasta la muerte pero muerte de cruz es decir hasta la peor y la ilusión que nosotros venimos la muerte de cruz es el peor castigo para eliminar la lechor y muchos de los maestros de la obediencia nos puede llevar a caer en el martirio y esto es un poquito que nos puede llevar a momentos difíciles pero aún así la obediencia restanta y sobrepasa todo martirio en la iglesia pero como hay varios términos que se califican como obediencia fijamos también tenemos la U-PA-COM que es obediencia que la mujer es un calificativo de su tienda en este caso Pablo lo usa en Romano en el capítulo 1 versículo 5 ¿y por qué recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por favor de su nombre? ¿qué cuento? hay que obedecer a la fe hay una de las américas y otras familiares que se fue recibido para realizar o promover la obediencia a la fe entre todos los antiguos por amor por amor por amor que dice Romano 1.5 por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los antiguos o las mujeres en sobremanacos hay que hacer promover la obediencia promover la obediencia dos en sobremanacos Romano 1.5-19 porque aquí como con la desobediencia hay un hombre donde muchos fueron constituidos que ん also asíambDC es la obediencia y el soto que he observado la desobediencia puede acabear consec Nicki miten hay que la practicar como a muchas personas más pero en la obediencia trae buenos resultados hay que la practicar como a muchos más eso es nuestra creación Romanos 10.16 no sabrán que los someten a alguien como esclavos también son dos esclavos y así la que con ustedes tengan el pecado para muerte poseer la obediencia para la justicia para que haya obediencia en lo que no somos hay que someternos como esclavos primero ¿y es que está en el caso? para que podamos ser obedientes de lo mismo de estar dispuestos a tomar la posición de sí de los esclavos de saber que en nosotros no hay voz y voz sino que Dios es ahora el que nos va a marcar el camino que nos decimos uno puede someterse a dos personas según lo que hemos leído al pecado en cuanto a la muerte o a la obediencia la cual traerá justicia Romanos 10.16.19 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos a mí es que me voy a poner vosotros pero quiero que de ahí salgan para el bien para el ingenuo y se traen lo que lleva a todos a los pobres de los pobres de los pobres es que la obediencia es notoria se puede leer se puede notar en los pobres una persona obediente se puede notar en los pobres de los pobres de los pobres que nos dio la obediencia la obediencia lo que no te lo veis que dice que los aspectos pueden traer parecimientos o se puede aprender a más que te lo veis perdimos volvamos a la primera en la mano por favor en el capítulo 7 verso 39 el apóstol habla el escritor a los hechos habla en el verso 39 en el capítulo 10 y nos dice a alguien rollo el Señor porque nos gustamos y nos gustamos en los capítulos 10 capítulos 7 y le damos en el verso 35 a este monje a quien había rechazado diciendo quien se ha puesto por gobernante y juez a este lo envió como gobernante ni gobernador por mano del ángel que se va a estar en el capítulo este lo sacó también de estos provinces y señores de la tierra de Cristo y en el mar rojo y en el desierto por 40 años y en el verso 36 este monje es el que dice a los hijos de Israel protesta o levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí a él el final hermano de la riva de los americanos que dice eso el proceso al final que dice eso de la riva que está con el espiritual que está en el con el amor con el señor y el tipo de sustitución para los dos, que no se han enterado el profeta, pero también todos se sentaron. A ver, y él, está ahí en la provincia, ahora, posteriormente. Él, es un todo a los hechos, es un asunto de referencia de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Es como, yo lo tengo en la vida atrás, cuando ustedes encuentren algo así, en el Nuevo Testamento, que es bueno, y se puede tener, y que vayan allá, a ver qué fue lo que está en el que pasó. ¿Por qué el aposo nos está pidiendo nuestra referencia? ¿Por qué los distintos nos están formando a un beso? Yo le enseño, ¿qué es el aposo? La mejor manera que me viene diciendo como a mí, a él o a él. Es una palabra, que de alguna manera traducida como oír, es la misma expresión que me está utilizando para referirse a obediencia. Si puede leerla a su otra oposición, ¿no? ¿No hay un señor que está utilizando aquí? Este es el mismo que ustedes, igual a decir universitario, no se pueden encontrar un profeta como yo o con todos los hermanos. ¿Sabes? Por su control, los grupos de grabistas, Dios va a dar un fin para ustedes, con sus propios hermanos, un profeta como yo. ¿Sí? ¡No, no, no! En este caso, también hay un poco de la vida. Entonces, ¿qué causa como sensación para la teoría de la influencia? ¿Qué es lo que dice alguien? ¿Qué fue lo que sucedió? Y eso es lo que era como un visador, siendo un solo un apagado del Señor. O solo comienza a descubrir cosas un poquito más diferentes, dicho por el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. En el texto 37 encontramos que Bolsón anima al pueblo a orir, a un profeta que hubiera levantado, como lo hizo con Bolsete. Para esto, usted, usted ha leído esto, y como resulta, que tiene que ir allá a buscar qué fue lo que está en su resaltación. Y por eso quiero que lo hallamos a Eteronomio, capítulo 28, de los 14, de los 14, de los 14. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué las naciones que vas a llegar a oreros y adivinos oye? Para que no te ha permitido lo que es para tu Dios. Entonces, ¿qué dice? Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, que le van para que lo damos a tu Dios. ¿A él qué? ¿A él qué? Nos cuantemos, hermanos. Oye, sin amar, no quiero hacerlo, eso es lo que dice el año grego, jamás, oye, escuchar, oye, oye, escuchar, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, en ese término se puede utilizar también como obedeción. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 18. Porque todos los gobernadores, alegráficos, 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 alegráficos. Entonces, digo a mí, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido tu narco, el pector venido diciendo, no comerás de él, no invito a ser a la tierra, por tu causa, por trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por cuánto ves? No. 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 No, no. y también en la gente. Ahora tiene que tener un problema. ¿Cuál fue este caso? ¿Todo un poquito de la voz de su mujer? ¿O la entendía? Bueno, es un poquito para este momento de decir que hay una aventura acá viene la voz de la voz de su mujer pero no se conviene tanto de haber escuchado sino de no haber visto lo que tenía que hacer. Si no había realizado lo que Dios le había prohibido. Eres el veintidós y el veintidós. Sigue, el procedimiento se ha bendito todas las naciones de las que le hablamos. ¿Por cuánto qué? Por el que le hiciste con un voz. Luego le está disfrutando la voz que la delincuición se la fue el importante escuchó y fundó y lo totalmente con el delincuición. Si. el seguimiento se ha bendito se ha bendito más amplio que nuestro español. En el nombre del Señor. Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 14 Capítulo 17 Capítulo 17 que Dios, cuando su madre le escribió caída sobre él y que su atención y su bien, solamente obvio que le pide y trae. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Y luego, si ya no le está ahora en el capítulo 15, el capítulo 22, 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 Dios mío, si no nos ponemos en práctica. Y nada, siempre, todos los que nos hablamos estos tres días, si no nos llevamos en práctica. Amoraros el nombre del Señor, y permítanme consumirme mis conclusiones. Después de ahí, escribí a Dios y me hizo lo que era la obediencia. No pude reconocerlo más, porque no quiero informarse, pero dije la conclusión. Después, al realizar el siguiente segundo término, se puede concluir que la obediencia es una determinación personal. Que cada uno decide si cumplir con ella o no. La obediencia es cumplir con la realización de todo lo que se ha ordenado, no solamente con una parte de la orden de su vida. La obediencia es notoria, cualquier persona puede saber si hay obediencia o no, es una persona. La obediencia es el puente entre la organización y la santación. Primero, una obligación y luego, entonces, el puente de la obediencia, que es el que conduce a la otra orilla, la cual es la santación. La obediencia puede ser para él, con consecuencias difíciles, muchas de ellas. Así tomó la representación de Jesucristo, lo de decirles, o no hasta la muerte. Pero no cualquier tipo de muerte, sino una muerte triste y humildad. La muerte es triste. Una muerte es triste. Y como dice el apóstol Pablo a los romanos, adiós que obediente por amor de su nombre. Lo que hace es que una persona se convierta en siervo por amor. Dios no vino a nadie, pero se vive. Mucho menos va a merecerle. Pero el que quiera estar con él, viene a merecerle en todo. Una persona puede ser responsable a los señores. El pecado es en el diablo. El cual trae a contigo la muerte y también la obediencia. El cual trae a la justicia. Al final, es cada uno el que determina a quién es el mío y de quién constituye su esclavo. El obedecer está muy ligado al asco de escuchar. Y en los motivos de familia, se puede encontrar muchas veces en llamar a Dios a oír o escuchar su voz. Pero en muchas de las ocasiones, el escritor se refiere más solamente a oír, sino más a una obediencia. Pero en esa ocasión, el fracaso de muchos protagonistas en el estadounidense fue que vino a su independencia. A no escuchar con atención la voz de Dios. Que decir, amor, bendición, antiguamente, todo lo que yo le había dicho. El fin, es que cada uno se recuerda al primer día al rey de Inamón. El de Cristo Inamón. Un hombre que tenía un gran potencial. El cual se esperaba mucho más de lo que pudo lograr. Incluso el mismo día en que su reino iba a ser confirmado. Lo que recibió fue una expulsión total durante la vida entre Dios. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia que comenzó a no cumplir con lo que el proceso de la vida de Dios. La desobediencia fue no cambiar consecuencias graves. Aunque la practica y lo peligroso, aunque aún mucho más que la rodean, fue incluida en consecuencias, también la canta de la gente. Pero después de que la desobediencia se veía en la buena consecuencia, y así nos posiciona a otro lado, lo que se encontrará la extracción. No es la cantidad de sacrificios, lo que hace que Dios se alegre, sino la obediencia que podamos tener hacia las cosas que nos queramos. Pero, podemos de luchar por tener en nosotros el vivo de todo, de obedecer un víctor, por encima de todas las cosas, y recordar que todo lo que podamos hacer es organizar el caso del Señor, porque su obra no es tan valorado por Dios como obedecería a todo lo que es que es de nosotros. Y, por supuesto, cuando habla de la obediencia o su intención, de la ilustración que hace con algo de ejemplo a Jesús, nos da una incidencia profunda, que podemos aprender a ser obedientes y que las consecuencias sean dolorosas y difíciles. Pero que si logramos obediencia a Dios con esa entrega y sinceridad, con que lo hizo Jesús, no importará en nada todo lo que está en su poder, sino estaremos tranquilos y seguros de saber que estamos bajo la voluntad de Dios, y no es en su sentido para el conocimiento de agua en el camino correcto hacia la habitación. ¡Guerda, doctora y hermanos! ¡Gracias por ver si les vamos a orar!